Un operativo denominado Octubre. Fueron dos cantones los que allanó el personal policial de Santa Ana en coordinación con la Fiscalía General de la República. El primero fue el cantón Los Apoyos y luego el cantón Primavera del municipio de Santa Ana. Dejando como resultado la detención de 20 sujetos acusados por diferentes delitos. La delegación de Santa Ana a través del Departamento de Investigaciones con apoyo de seguridad pública y la FGR de Santa Ana procedió a realizar en esta última semana del mes de octubre una orden de operaciones denominada Octubre en la cual se pretendía capturar a 38 personas para ejecutar 54 órdenes administrativas por diferentes delitos, entre ellos homicidios, lesiones, extorsiones, violación, estafa, falsedad material y falsedad ideológica. Entre los 20 sujetos detenidos se encuentra un violador en serie que por tanto tiempo fue buscado por la ley y al fin cayó. Esta persona es el caso del violador en serie de Coatepeque. Esta persona el 27 de septiembre de este año recién había salido de un centro penitenciario por haber purgado una pena. ¿Verdad? Fue por el delito de violación. Él salió y tenemos conocimiento que salió a cometer otras violaciones. Este señor responde al nombre de José Arturo Cortés Salguero. Con estas capturas están resolviendo varios delitos. Las personas responsables están a las órdenes de las autoridades, incluyendo a dos abogados. Y para ello se tuvo que realizar 14 allanamientos ordenados por el juez. En la jurisdicción de lo que es Santa Ana, Cantón Primavera, Texas Tepeque, Candelaria de la Frontera y aquí mismo en el interior de Santa Ana. Mientras tanto el personal policial de Santa Ana continúa Ojo al Cristo para castigar a todos aquellos que sean parte de agrupaciones ilícitas y que hayan cometido algún delito. Con imágenes de Miguel González, Paola Castro, Punto Noticias. Ya le enticlo.